Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre inversión. Hoy vamos a ver cómo conseguir ganar más dinero invirtiendo menos. Para eso tengo este ejemplito que lo he puesto. En el primer caso invertimos inicialmente 9.000 euros, pero lo vamos a hacer durante 15 años, es decir, meto 9.000 euros, lo dejo y lo mantengo durante 15 años. A los 15 años, lo saco y veo la rentabilidad que consigo. En el ejemplo B, que sería este, lo que voy a hacer va a ser invertir 50 euros al mes durante 15 años. Si multiplicamos 50 euros por 12 meses por 15 años, sería exactamente la misma inversión, 9.000 euros. Y luego vamos a hacer un tercer ejemplo donde invertimos 25 euros al mes durante 30 años, es decir, 25 por 12 por 30 también serían 9.000 euros. Entonces, en los tres casos vamos a invertir exactamente la misma cantidad. En este caso, pues empezaríamos con 5.000, perdón, con 9.000 euros. El rendimiento vamos a poner, pues por ejemplo, un 7% anual, mensual más esto entre 12. Y lo que vamos a hacer va a ser copiar el rendimiento en todas, en los tres ejemplos. Vale. Aquí vamos a poner 15 años, 15 años, aquí 15 años y aquí 30 años. Esto lo multiplicamos por 12 periodos. Esto también y esto también. Aquí la cuota mensual es cero. Sin embargo, aquí la cuota son 50 al mes, que aquí lo multiplicamos por 12 y nos dan 600 al año. Y aquí menos 25 y lo multiplicamos por 12. El valor actual es la inversión inicial. Aquí ponemos cero. Por lo tanto, la inversión, en este caso serían 9.000. En este caso serían 600 al año por 15 años, 9.000. Y 300 al año por 30 años, que efectivamente serían 9.000 euros en todos los casos. Bien. Ahora simplemente tenemos que calcular el valor final. Para ello, pues tenemos la formuleta de valor final. Nos pide, como vemos, el tipo de interés. En este caso lo colocamos aquí, punto y coma. Número de periodos, en este caso 15 porque es anual. Importe, este. Y el valor actual, bueno. Bueno, en este caso sería el tipo de interés, 7%. El número de periodos sería en 15. El importe de pago, que sería la cuota mensual, lo había puesto al revés. Como no tenemos cuota mensual, sin embargo, el valor actual sí que lo tenemos en este caso. Ahora. ¿Vale? ¿Por qué tenemos en este caso un valor actual y en el resto no? Porque aquí iniciamos la inversión con 9.000 euros. Es el único caso de los tres con el que iniciamos la inversión con 9.000 euros. ¿Vale? Es decir, que 9.000 euros al 7% acabaríamos con 24.800. ¿Con cuánto acabaríamos en el ejemplo B? Más valor final, el tipo de interés. Como esto lo vamos a hacer mensualmente, número de periodos, porque hacemos aportaciones mensuales. Y en este caso el valor inicial es cero. Aquí acabaríamos con 15.800. ¿Vale? Vemos que, en este caso, nos renta más el caso A que el caso B. Vamos a ver con el caso C. Valor final. Lo podríamos copiar. Podemos hacer copiar y pegar. Pero bueno, no tardamos mucho. Número de periodos es 360 menos 25. Y, en este caso, conseguimos sacar 30.000. Es decir, vemos que en los tres casos hemos conseguido invertir 9.000 euros. Sin embargo, en el último es el más rentable. ¿Por qué es más rentable el último? Por el efecto del tiempo. Pero aquí el objetivo era cómo ganar más dinero con la misma rentabilidad, invirtiendo menos. ¿Qué hubiera pasado si aquí, en vez de 25, hemos puesto 24? Hubiéramos invertido 8.640. Y seguiríamos ganando más que esta inversión de 9.000. Incluso, si ponemos 23, seguimos ganando más. Vamos a poner 21. Con 21 ganamos más. Es decir, en este caso, invirtiendo 7.500 euros en total, ganaríamos más que invirtiendo 9.000 en estos dos casos. Gracias al efecto del interés compuesto y, sobre todo, al efecto del tiempo. La clave en inversión siempre es el tiempo, más que el capital. Lógicamente, si aquí, en vez de poner 21, ponemos 2.100 o 2.10, pues, se nos iría a mucho más dinero. ¿Vale? Lógicamente. Pero en este caso es simplemente para que veamos cómo afecta la inversión, cómo podemos conseguir, con menos dinero, más valor final. Esto es todo. Para cualquier duda, puedes reunirte conmigo a través de mi página web. Lo dejo aquí. ZDMInversiones.com Barra Reuniones Y si quieres reunirte conmigo en Madrid, reservas una reunión aquí. Si lo quieres, una reunión online, online. Si quieres información sobre trading, también lo puedes hacer aquí. Y, nada, cualquier duda, me puedes incluso escribir un email a jaimeemjuez arroba ZDMInvestments.com Un saludo.